Las organizaciones, las empresas, tenemos un rol muy importante en lo que es esta brecha de género. Primero, todo lo que tiene que ver con las políticas, ¿no? Tenemos que revisar y establecer políticas de equidad de género, políticas como la igualdad salarial, políticas como lo que tiene que ver con no al acoso y discriminación y también, obviamente, con lo que son políticas de cuidado primario y secundario. Después, hay toda una parte que tiene que ver con la sensibilización y formación de nuestros equipos. Nuestros equipos tienen que estar formados en la temática, además de, obviamente, asegurarnos de tener equipos igualitarios en lo que es el peso de la representatividad en todos los niveles jerárquicos. Desde FNC, nosotros tenemos todo lo que se llama el pilar de autenticidad, que se centraliza en tres grandes focos. En lo que tiene que ver con orgullo, orgullo de ser quienes somos, en respeto, porque sin respeto no podríamos estar hablando de nada y nada tendría sentido. Y, por último, en sin etiquetas, porque etiquetas, nosotros decimos que tienen nuestros productos, no las personas. Entonces, bajo este paraguas, digamos, es que trabajamos y ahí es que trabajamos, obviamente, todo este pilar de autenticidad con partners como Brava y partners como, bueno, ONU Mujeres.